Mira Estrella, se llama Estrella Vamos para allá Ey, chero Ya, ya ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Sube eso, sube eso, potro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sube eso! ¡Dalo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, mi amor! ¡Va, dale! ¡Dale, dale! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Que no te olvides! ¡Te olvidaste! ¡Te olvidaste! ¡Te olvidaste! ¡Te olvidaste! ¡Mamá, no! ¡¿Tú bien recuerdo esto?! ¡Y la promesa ya se metió! ¿Puede? ¡Los hijos de otra persona! ¿Puede? ¡Nos le dímelos ya a favor! ¡Por favor! ¡Y el otro ocupo mi lugar! ¡Y yo! ¡La promesa ya se metió! No, 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 esa parte no es bien ¡Puede! ¿Por qué, por favor? ¿Aa otra más por otro? Pon, pon, medicina de amor, medicina de amor Oye, di que Raulí Ya ya, vamos a jugar ahí No, no, medicina de amor, medicina de amor, o no juego, o no juego Medicina de amor, o no juego, o no juego, o no juego, me mato No, para ti esto es ronda Espérate, ponle vamos, ponle vamos Si, cuando, eh, si, 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 si Fíjalo para Món, también para Janto Los muchachos también la quieren, allá va Espérate, y qué, qué, qué le haces con las peladas de Torino Y ya, espérate Ah, como tú vas a hacer Ah, como tú me vas a hacer eso Ahora sí vamos a ganar, porque yo la quiero escuchar Vamos a reforzar, vamos a reforzar esta mierda A ver Meo 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 Ya va, ya va, ya va, ya va, Anthony Deja de estar el cabrón John, John, la pared Hoy maricón Otra aquí, ve, otra aquí Ya, ya, está bien, está bien Yo voy a la garaje, venga ahora Ahí está, ahí está Bomb, location, secure Y yo, aunque me olvides, nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar Esa, es una melodía muy bonita Eh, eh, caí, caí, ven Tira, tira la vaina, caí Tira, tira, ya va a estar tachis, tira, tíralo Ustedes son de calor, de caloríno me vayamos Caí, caí, caí Caí, caí Perdona, 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 dime, dime Tira la fila, la fila, lo voy a abrir Ya, ya, ya Chequeate eso, pero mera, 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 chequeate A tu nombre, a tu nombre Mara mía, maní, es que me llamó la baby Me llamó la baby Me llamó la baby, pero me llevé a termita, eso, tranquilo No le pare, yo me llevé a... Ah, bueno, tranquilo, estamos bien Me le llevé a la mujer No, no puede ser No puede ser ¿Dónde está? Vámonos, vámonos, men, men IQ, IQ ¿De dónde? Dale para acá, ven, men, men Dale para acá, ven, men, que vamos a matar gente, ven Ven, que estoy... ando aquí, ni banshee, matando, te doy ¡El banshee! Ando aquí, ni banshee, matando ¡Shh! 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 ¡Ajá! ¡Shh! Roberto, tú puedes cubrir todos lados, que ahí está cubriendo... ¡Ey está cubriendo eso por un huello, loco! ¡A4, located a bomba, protecta! ¡Shh! 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 ¡S! 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 ¡Ey está cubriendo! ¡Esta gente es en la dura! ¡Si! ¡Si no venga! 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 ¡Some! ¡S! Ese es de sangre. Ya lo que entre ahí y agarra lo que a man. Me dronearon, me dronearon. Le gusta estar grabando gente ahí. Entro, entro, entro. Buena, 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 Indio, buena. Está el otro con él, está el otro con él ya. Vamos a ti, vamos a ti. ¡De amor! Ponle la bachata, ponle la bachata. Ponle, 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 ponle. La bachata, espérate. La bachata, pero... ¿La bachatira? Nada, no me prometieron. Ay, pico. No lo quite todavía, no lo quite todavía. Quiero llegar a la parte esa. Ah, hombre. Ahí. Ahora que, John, ahora que. ¿Por qué? Medicina de amor. Mi amor, mi amor. Mi cáncer de amor. Yo no tengo hatch, tengo la cueva. Se salió de la puerta ahí. ¡De amor! Ya, te entiendes. Le puedo abrir personas pro nacionales. Medicina de amor. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo no vamos a correr banshee? Y a escuchar bachata. Ahora mismo con el virus, lo dudo mucho. No, no, yo me voy con T-Virus. No. No, pero eso no es nada porque hacemos distanciamiento con bicicleta. Si, si. Estamos, estamos, estamos seis pies aparte. En los banshee y estamos bien. Ya, tuve. Y nos ha ocurrido, nos ha ocurrido. Ahí hay este, loco. Sí mismo. Ah, una pregunta. Allá lo meten, allá lo meten preso a ustedes. Si, si, si salen después de esto que te queda. No. Que yo sepa. Asquerosa. Sí, sí, sí. Después de las siete ahí tú que te quedas. Pero una multa asquerosa, ¿verdad? Como 700 por ahí. Sí. Aquí te meten preso hasta el otro día. Y te ponen una multa. Y está funcionando eso. Que funciona, la gente sale igualito. La gente. Fuente. Tuve la gente echando, oye tuve la gente echando gallo y jugando dominó, loco. Como si fuera un día normal. Ni dios me va a quitar el jangueo. Ni dios me va a quitar el jangueo. Ni dios me va a quitar el jangueo. Que no. Ay, me inventé una multa. Que pasa. Merturo, yo creo que... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo tengo un ángulo pulse. El aguacate matando gente. Ay, ay, ay. ¿Qué? Ay, vete pa'l carajo. Te jodio el pulse. Yo tengo un ángulo pulse. Yo tengo un ángulo... Ay, 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 ay. No voy a dejar ahí. Vigilame el drone. Vigilame el drone. Toma, asqueroso. Asqueroso. Azul, azul escalera a la izquierda. Acá. Eh, perdón. Para acá. Es una ash. En ese pin. Ah, después está enfriando, man. Ya se comió mi carcan. Ian. Por ahí es que yo tapo. Ha se mató otra hija de puta. Con Totonio con papa. Se comió mi otro carcan. Se comió mi otro carcan. Se comió mi otro carcan. A la derecha, Ian. Derecha. Derecha. Watch out. Watch out. Uy, qué bueno, loco. Vean acá. Ese camuflaje de la arma tuya. Eh, babe. Eh, babe. ¿Qué babe? Bate en Abe. Tú no sabes cuál es esa marca. B... B-A-P-E. Ajá, babe. La... La designer. Que tiene... Que tiene... Que tiene monkey. Ajá. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Legendaria. ¿Pero eso tiene moho? No, eso no es moho eso. Babe. Está conmigo, Indigo. Lo escucho a mi lado. A derecha, a derecha. Pero hay... Hay un moho. Ay, me cogió. Me comió la nalga. Es loco, pero tú tienes... Tú tienes... Tú tienes... Tu tienes... Buena, buena. Buena posición. Yo... Yo tú no... No ese loquito. Toma. Murió. Murió con flores. Murió con flores. Por sus... ¿Tú tienes moho loyan? ¿Qué tal? Me voy con lo... Que pongas el medio. Me voy con lo... Si. Tú. Tú, tú. No, pommelo a Maranguitos. Maranguitos. Toma... Ay botón. Ay botón. Ay, ay, ay esa me gusta. ¿Serio? ¡Vale! Polisilada! No voy a trabajar Hago mi padre ¿Está llamando? No, cabrón, que me envolví con la música Y cogí el caso Está bien, está bien, lo pone en la ventana Dale la D Ay, 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 yo soy de P-Fucking-R Eh, 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 eh Lo mandaste con la E-GRE Ah, 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 ¿verdad? Se la sabe mejor que yo Imagínate Ay, que la baby me valientean Every day Desde chiquito me crié como los gantes Me den una pistola pa'cir y tiré pa'lante Tanto lo que hicieran La mitad de mi expediente Me dieran banda fuerte en mi cría que me den fuerza No sé cómo los gantes Me den con una pistola en el... Ahí, ahí, ahí Oye, ¿qué es lo que? No, no entaron, no entaron, por atrás, por atrás Dale vivo a mi nuevo tema Oíste, chiquito tres Yo estoy velando ventana esta Yo estoy velando esta ventana No da un buen ángulo, pero si se asoma ahí dentro Le meto un perpazo Por aquí yo tengo uno Que se mete yo los pellitos Indigo, indigo tiene dos Este cabrón, no sé Por ahí, vete, vete por ahí Bueno Bueno Rompé, 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 te voy a apuntarme de la vez para allá Corre, 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 que están dos para allá dentro Están dos para dentro, loco Uy, buena Ay, Dios mío, que... Ven Ay Vamos allá Dale, yo voy Dale, yo voy Dale, yo voy Ay, 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 ay Exactamente Bueno, cuatro Por lo mismo sitio ahí, a la derecha Los dos, hay dos allá Y uno en el objetivo Oh, por último Ah, por último Que es peñado Ay, bendito Dum, 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 dum Lo quemó es feo, Dios mío Me lo llegue a escuchar eso mi madre Si sube el headset Mami se despierta y empieza a bailar Se despierta sola por insulto Un trago en la mano Ay mierda Ponte ahí y después Vamos a ver Coronao Ya que está con ustedes Ah si si Pero espérate quien es el El indigo está con nosotros Adiós pues quien es estrella Ah pero quien es quien Ah si todo el mundo tiene mic Los tres están hablando los tres Ah yo pensé que habían dos Indigo indigo repórtate El de la bachata Ah el de la bachatita ok ok Y después ya que Que se sabe todo El de la bachata Y después ajá El de los bachatita Le gusta montarse en los bachatita Y chillar Y después Estrellita Y no demas Y no demas Le gusta montarse en los bachatita Y chillar Hoy se puso otra vez Hoy se va a guiar Oye oye Tú sabes lo que yo como La voz Que tú com... Que tú com... Oh my body un café Oh my body un café Mi vida Es que es la bodega Es que es la bodega Es que es la bodega Que se llama Es que es la bodega Está loco Deja la cámara prendida Dale antes Yo no tengo clima Finca Es un balo tuyo Que le de vida Que le de vida Que le de vida Adrenalina Hay soweto Cuidado Dios mío Tienes humo Otra más Otra más ¿Ya diablo? Están tan a fuegote Papi Vamos a seguir jugando Dale, dale, dale Déjame guardar este clip un momento